Buen día gente bonita, bienvenidos a mi canal y a otro vlog, estamos comenzando aquí ya ahora sí el primer día oficial completo en Goa. Ayer pues llegamos ya muy tarde y pues nada más fuimos a cenar y todo y luego ya nos venimos a dormir. Pero el día de hoy sí vamos a disfrutar y aparte de que es cumpleaños de Aira. El día de hoy era cumpleaños, ¿cuántos años ahora? Nueve. Nueve años. Sí, vamos a ir a desayunar lo que ella quiera, hacer lo que ella quiera el día de hoy. Bueno, vamos a jugar y todo. Ya vamos saliendo de aquí porque tenemos que ir a desayunar, ya nos levantamos algo tarde todos y ya tenemos hambre. ¿Ya llevamos sus cosas Aira? Vámonos a desayunar. Nada más voy a poner el bloqueador y todo porque ya ir a desayunar, vamos a ir a la playa a jugar todo el día. Bueno, vamos a ir primero por el desayuno y luego ya regresamos por el resto de las cosas. Pues aquí tengo que cerrar. Bueno, pues aquí tengo mis chanclas llenas de arena desde ayer. Y esta es la bonita vista que tenemos ahorita de aquí afuera del cuarto. Por ahí hay gente arriba en las palmeras. Nos levantó un ruido por la mañana, así de que, bueno, por la noche te escuchaban como animales salvajes o no sé, algo bien raro. Y en la mañana se empezaban a escuchar ruidos así como que algo caía y como que algo caía. Y dijeron, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Alguien se quiere meter? Y yo, no, no creo, no sé. Y ahorita ya, más tardecito, como a una media hora después empecé a escuchar más fuerte y supimos que eran cocos. Eran cocos que estaban cayendo porque como están las palmeras, estaban cortando los cocos y nos estaban cayendo todos arriba de la casita. Pero bueno, ahora sí que son experiencias pues que me gusta tener. Y pues sí nos despertó ese ruido, pero pues eran coquitos, nada, nada, nada raro. Les digo que ya estoy así como curada de espanto. Bueno, ya se adelantan acá, los niños se salieron corriendo. Ya tienen hambre. Son las 10 de la mañana, bueno es tarde porque los niños usualmente desayunan 9 y media. Así que media hora más tarde y ya pelaron. Pero bueno, me gusta que me dejen disfrutar también de mi espacio para caminar y contarles, platicarles. Y aparte yo creo que ya están viendo el menú de una vez a ver qué van a pedir, a ver qué quieren los reyes de la casa. Aquí está prácticamente el restaurante. Estamos ya pidiendo, los niños quieren pancakes. Todos quieren pancakes de Nutella con leche. Y yo voy a pedirme un pan tostado también, pero con Nutella también, se me antojó. Pero no quiero pancake, más bien un pan tostado con Nutella. Y voy a pedir un café de filtro, que es los que se usan acá en el sur de la India, el café de filtro. Pero no sé qué va a pedir, todavía está viendo por allá. Y aquí atrasito de mí está la playa, allá. Está súper rico el clima, la verdad. No haciendo calor, está rico el clima. ¿Ah? Nice weather, ¿no? ¿No es su modo, ya? Digo, pero es que está rico el clima. It's nice weather. Un poquito humedo. ¿Tres Nutella panqueques? ¿Un Nutella tost? Ajá, ¿un Nutella tost? Toast, también. ¿Cómo a mí? ¿Y un huevo? Dos mil, normal. Ajá, ¿normal milk? ¿Y un café de 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 un café? Está apiando el café de un café. ¿Cómo se va a un café de un café de un café? ¿Qué pasa si se va a un café de 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 un café? ¿Cuál es el café de un café de un café? ¿Cómo se va? Quiero ver, es que no quiero tomar mucho, mucho café ahorita porque quiero guardar estómago para el rato. Y bueno, ya esto se me está desinflamando un poco más. Poco a poco no va rápido. Va muy, muy lento, pero... Cada día menos, ¿no? Pero sí me duele todavía. Ah, sí, así que, ok. Ya. ¡Qué bonito! ¡De pinos a palmeras! ¡Feliz cumpleaños! A ver qué nos va a hacer hacer esta niña el día de hoy. Pues de hecho este viaje en sí es por su cumpleaños, ¿no? Ella quería venir a Goa en su cumpleaños. Entonces siempre y cuando se pueda. Está pidiendo Biryani. Ya se asustó el muchacho acá. Biryani, ¿qué quiere ver la luz? ¿Qué quiere ver la luz? Estaba bromeando. Dice, ya estaba apuntándole allá. Dice, no, no, Biryani. Digo que pida desayunar. Ok, Feroz va a tener un desayuno español. Ah, es que tienen como... Miren, déjenme les enseño. Ok, creo que va a estar por acá. Tienen como diferentes tipos de desayunos, ¿no? Aquí. Desayuno indio, English breakfast, Riverboard, Special breakfast. Como diferentes tipos de desayunos, así como con vitos, ¿no? Entonces Feroz está pidiendo un Spanish breakfast, ¿qué es? Ajá, omelé, tos con queso, té, café y mantequilla. Eso es lo que va a pedir Feroz. En lo que está el desayuno, vamos a ver poquito acá, a ver qué hay. Estamos viendo si rentamos una moto para podernos mover. Miren la playa. Ahí está el mar. Bueno, aquí está como el final, ¿no? De la playa, es donde escogimos. Qué belleza. Sí, primero desayunar y luego vamos a la playa. No, primero quiero ir a la playa. Ah, primero quiero hacer compras. Ah, sí, ok. Sí, tengo que comprar chanclitas a Aira, a Hamza, a Ibar. No, no tenemos buenos zapatos para la playa. Este es el único zapato que tengo. Porque todos los que tenían de verano, ya los dejaron. Ya otra vez de verano. Y para que disfruten. De todas formas, ahí en la playa uno no usa zapatos a Aira. Bueno, a mí no me gusta usar zapatos. Y aquí está Hamza con este perrito que hace el su amigo. Mad Hatter. Ya. Bueno, es que aún no decidimos dónde nos vamos a quedar los restos de los días. Solamente tenemos reservación por la noche de ayer. Entonces estamos viendo otras opciones. Y, bueno, negociando el precio también en el lugar donde estamos. Vamos a ver cuál se nos acomoda más. Sí, 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 son muchas piedritas aquí. Entonces estamos viendo Benaira. Estamos viendo aquí otras opciones también. No pasa nada, había otras opciones. Se ve el mar aquí también muy bonito. Bueno, estamos aquí. No hemos desayunado porque van a tardar como 10 minutos en servir. Entonces, mientras tanto, aprovechamos a ver otros lares. Pero no sé dónde estamos ahorita. Me gusta porque estamos como más privado. Hay un kayak por allá también. Está calmadito. Está muy bonito. Nada más que... La diferencia es que donde estamos ahorita tenemos dos habitaciones, dos baños. Y aquí nada más sería una habitación. O sea, tendremos que ajustarnos todos a un cuarto. Pero igual no descartamos. Vamos a ver. Vamos a estar viendo. Ven, Ibadu. Y ahora sí, vamos a desayunar. Ya tengo hambre. Vamos a desayunar ya. Sí, sí, sí. Tengo hambre. Sí, todos tenemos hambre ya. Subiendo, vamos a sentarnos arriba mejor para ver el mar. Que acá abajo me está pegando el sol en la cara. Leche, el chai y el café de filtro. Igual el desayuno era el panqueque, pero más bien creo que es como crepa. Crepa con Nutella. Y ahí están su leche. Ahorita van a servir lo de hamsa y va también. Y a mí me trajeron ya mi café de filtro, pero sin el chai. Bueno, vamos de regreso para las cosas. Estos son los lugares donde nos estamos quedando. Bueno, ese no. Este es de acá. Son como unas cabañitas así de playa. Me gusta que tienen así como mesita aquí afuera y está privado. Y son dos habitaciones con dos baños. Aire acondicionado. Muy bien chistosa con el sombrero. Bueno, pues ya listo. Ya reposamos el desayuno. Ya nos damos ahora sí a la aventura. Bueno, y este es el caminito que tomamos. De la habitación. Y todos son como cabañitas, miren. Son cabañitas. Y luego ponen esas luces en la noche. Se ve bonito. Está iluminado. Unos caminitos. Miren. Las cabañitas. Bueno, pues Feroz fue a sacar algo de dinero del cajero automático. Se llevó a los niños. Y yo voy a caminar un poquito de aquí en lo que llega. Aquí también tienen... Para lavar ropa. Miren un gato. Ya está feroza en la moto ya. Sí. Vamos ahora sí a la playa. Nada más que vamos a hacer algo de compras para los niños. Y ajá, para que jueguen. Sí, mi amor. Vamos a comprar. Vamos primero por unas chanclas. Vamos a comprarnos sandalias para la playa. Y juguetes para la arena. También un gorro para Aira. Porque nos faltó ya venga en Mumbai. No encontramos su talla. Así que vamos a comprarle aquí. Uno para ella. Estamos aquí en este mercadito de Palolem. Así se llama. Y pues es un mercado bonito que tiene cafeterías, restaurantes y pues muchas compras. Y vacas. Estamos aquí comprando. A ver la talla de Aira. Los sombreritos. Y el arqui que le es hat. Un sombrerito para Aira. Aira, asomí. Acá está su gorrito. Si le cubre bien. Y vamos a ver los lentes. Oh, lentes. Quiero unos dedos grandotes, pero no los veo aquí. ¿Te gusta el sombrero, Aira? ¿Te gusta el sombrero? Sí. ¿Sí? Sí. Y me voy a ir aquí porque es caliente. ¡Masí! Ok. ¿Eso es para colar la arena? ¿Qué te vas a hacer? ¿Color? Palitas y todo. Vamos a ver qué traje de boba. Mami, ¿qué te has hecho? Es color, ¿verdad? ¿Cómo está? Y ahora tenemos nuestras rojas. Ajá. ¡Yay! No one cares si alguien se va a ir. Ya vamos, ahora sí, a disfrutar del mar. ¡Yay! ¡Yay! Ibar, ve, vamos a caminar un poquito. Vamos a buscar a dónde sentarnos. ¡Amsa! ¡Vamos! 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 lo siento ¡muy bien! jajajajaja que voy a dejar de la playa un momento fue a una playa un momento fue a una playa sin duda que tenga sombrita para sentarnos debes estar ahí debes estar ahí debes estar ahí Primera experiencia. Puchi, ¿puedes tomarme? ¿Puedes tomarme, por favor? No, no. ¡Oh! ¡Hay muchos pescadores! ¡Hay muchos pescadores! ¡No me da miedo! ¡Qué feroz no sabe nadar! Está tranquilo el mar aquí. Digo, no está tan picado ni las olas están muy altas, pero aún así, mucho tiempo sin venir. Bueno, estamos buscando un lugar para sentarnos porque como pueden ver no hay como palapas o cosas así. Entonces estamos viendo dónde podemos sentarnos, tomar algo, que los niños jueguen y descansar. Prácticamente eso. Bueno, conseguimos este lugarcito en este restaurante. Aquí no están a poner las, bueno, estas sombrillas. Los niños ya están con ansias por jugar. Están poniendo unas sombrillas. Allá los niños ya están. Los niños ya están allá con todo jugando. Gracias. Gracias. Gracias a mi juguera. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Dónde está el menú? ¿Dónde está el menú? ¿Dónde está el menú? Bebidas, algo de comer. Es para el sol. Están haciendo como esto. ¡Aira! Están aquí jugando y haciendo sus casillitos de arena. Primera vez en su vida. Primera vez en su vida de mis tres niños que hacen eso. ¿Les gusta, Aira? ¿Sí? Están yendo a recolectar agua del mar. ¡Ey! ¿Qué pasó? No funcionó. Solo hizo un papel. Ahí ya está Aira. Decía que solamente en la orillita en lo que agarran el agua. Está bien feliz, mi niña. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Te gusta tu cumpleaños? Sí. ¿Sí? ¡Hey! Bueno, vengo con ellos un ratito que quieren buscar conchitas. Pero también quería venir. Ya son todos llenos de arena. ¡Ah! Ya tomaron algo de agua salada ahorita con las olas que están llegando aquí. Ah, ya tomaron algo de agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!